y ya después de esto empiezo de nuevo vale qué bueno que me dijeron y qué bueno que me asomé a ver si estaba todo bien ahora sí tenía vídeo pero no tenía audio bueno ok vamos a empezar de nuevo ya me voy a echar el chorro desde el principio entonces bueno bienvenidos a este programa ahora sí ya tengo audio ya tengo vídeo voy a hablar de la naranja mecánica les agradezco a todos los suscriptores del canal que ya son más de 660 y tantos espero llegar ya los mil este año mando saludos a todos los que nos estén viendo y a los que nos vayan a ver en el diferido etcétera entonces ya todo ese tipo de introducción yo soy iván sánchez ya me conocen y vamos a hablar en esta en este en vivo de la naranja mecánica que es la obra de antoni borgues comparada con la película de stanley kubrick digamos que en que varía una y de la otra y incluso discursivamente porque aquí si hay una variación discursiva a diferencia por ejemplo del padrino no de coppola y de y de puso aquí si hay realmente una 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 diferencia aunque se maneja que esta es la película más de kubrick la más cercana a lo que sería el libro entonces a la adaptación digamos que es la la adaptada más la la película que adaptó el guión más cercano a lo que es realmente la obra literaria entonces bueno vamos a empezar con lo que es la una publicación de 1986 de la naranja mecánica de antoni borgues este escritor inglés en donde hace un prólogo y agrega el capítulo bueno y bien el capítulo 21 famoso que es el que falta dentro de la película digamos hay un capítulo 21 que es sobre lo que digamos tendría que girar el sentido real de la obra no entonces en el prólogo incluso antoni borgues culpa a la película de haber perpetuado la obra antoni borgues no le gustaba la película la obra en sí no era no era ni siquiera su favorita dice que debido a la fama que le da la película se opacan todas sus demás obras entonces ese era que él siente que eran mucho mejores incluso que la naranja mecánica entonces las demás de alguna forma muerden el polvo no y nadie las conoce de hecho es eso es cierto pocos conocen algo más de burgués y entonces también dice que nunca había sido publicada completa entonces el capítulo número 21 es muy simbólico para él porque el número 21 digamos tiene ese sentido de de la madurez humana a los 21 años en inglaterra y en eeuu se puede votar ya se puede votar incluso el cuerpo a los 21 años al parecer deja de crecer no estoy seguro ese dato pero es más o más lo que se maneja y entonces ese simbolismo precisamente viene a colación con el capítulo 21 de la novela que es más o menos algo así lo que nos va a plantear con el personaje de álex de larch que es uno de los yo diría que es uno de los personajes más icónicos del cine del siglo 20 de la verdad como villano si quieren sí sí es un villano la verdad sí es un villano es vil no sea digamos entonces bueno porque no se publica el capítulo 21 dicen que en eeuu su editor le dice antony burgués que no que desentona con todo lo que sería la la novela la novela en su en su este en todo el sentido que llevaba en todos los capítulos anteriores el 21 como que es el que desentona totalmente y como anthony burgués necesitaba dinero pues lo acepta no entonces cuando kubrick filma él lo hace con digamos con la versión norteamericana del texto a pesar de que la firma en en inglaterra entonces pues yo no sé si kubrick supiera que existía el capítulo 21 no yo creo que sí pero no sé si lo había leído o no sé si no lo quiso meter porque él es de hecho su primer adaptación ya en solitario de una novela entonces bueno el capítulo 21 que tratan si déjame checar a ver voy a llegar otra vez por favor que todo esté bien ok ya me mandaron varios dicen arditorán no escucho ya espero que ya escuchen ahora sí que voy a seguir con el tema saludos muchas gracias por vernos perdón es que híjole la verdad es que no noche que el audio de obs pero bueno ya estamos ya estamos aquí dígame cualquier cosa técnica que no llegan o no sé que se oiga un ruido etcétera bueno entonces seguimos con esto no qué es el capítulo 21 de la naranja mecánica bueno en el discurso del capítulo 21 alex de larch voltea hacia atrás de todo lo que ha pasado y ve que la violencia no tiene sentido digamos que la violencia sin sentido mejor dicho es una prerrogativa una prerrogativa digamos de la juventud en la cual se rebosa de energía pero se falta pero falta en la juventud lo que falta es el talento constructivo digamos y entonces lo que predomina es ese afán de destrucción es todo lo contrario se destruyen coches se destruyen casas se destruyen muchas cosas y lo que más se llega a destruir en la juventud es al ser humano mismo no digamos los seres humanos los que más se destruyen en esa época y entonces cuando ve todo eso hacia atrás empieza a ver a la violencia juvenil como algo aburrido entonces alex lo que quiere hacer es sentar cabeza de alguna forma es casarse es tener hijos es un poquito lo que sucede con renton en la película está transport en cuando se lleva el dinero y que empieza a chuse life y chuse este chuse todo no entonces escoge una vida escoge un televisor escoge un microondas etcétera no escoge una vida entonces eso es lo mismo que le pasa a alex de larch pero con otro discurso que ahorita que ahorita les voy a enseñar yo creo que de ahí lo sacaron en la de transporting yo creo que el autor de la novela lo sacó de ahí honestamente ahí se abrió un pequeño paralelismo con transporting entonces lo que dice alex es dejar mantener hay que dejar mantener la naranja del mundo girando en las rucas del bogo que es las rucas del bogo entonces ahí entramos en otro aspecto interesante de la novela que es el lenguaje y es algo que no nos va a dejar como que leerla tan fluido tan fluidamente es una lectura un tanto complicada en ese aspecto porque está hablando los personajes hablan en el lenguaje que se llama natsat que son son manerismo no es precisamente un lenguaje son manerismo son es una no sé una una deformación del lenguaje lo que pasa ahí con el natsat entonces cuando dicen por ejemplo mantener la naranja del mundo girando en las rucas del bogo pues estamos hablando de que las rucas por ejemplo en el natsat son las manos y del bogo o sea serían las manos de dios entonces ahí todo un glosario de de palabras cuando tú lees la naranja mecánica que tienes que ver al final porque si no no le vas a entender al 100% cuando vas avanzando digamos ya en la lectura ya como que hay palabras que ya conoces entonces ya te puedes ir pero de repente hay cosas que no entonces me tengo que regresar y en la película lo como que si lo suavizan en la novela no en la novela es así vas trabándote trabándote y tienes que regresar y tienes que ir a tienes que ver la última parte etcétera no está interesante pero si tu lectura se va a ser un poquito más lenta y un poquito más pesada aunque la historia es bastante ágil y como está narrada en primera persona no no se te hace pesado lo pesado es estar viendo el glosario de las de las palabras en natsat que más adelantito ahorita voy a explicar que es en natsat en natsat ya con ya justificado digamos no entonces bueno qué pasa este capítulo 21 pasa algo así y cosa que no se vislumbra en el capítulo 20 que en el capítulo 20 el final del capítulo 20 es esa frase alex large que dice ya estoy curado estoy curado entonces ahí hay una digamos un reclamo digamos incluso de anthony burgues en cuanto a la película de que se quede ahí en ese capítulo 20 cuando dice estoy curado porque él dice que el arte se asienta digamos en que los seres humanos cambian y en el caso de alex en la película no cambia entonces anthony burgues dice que en las novelas debe haber una especie de arco en que el personaje que inicia va a ser el mismo pero no al final al final va a tener un cambio de conciencia un anagnorisis que se llama y aquí no pasa aquí no pasa en la en la película entonces lo que debería hacer es precisamente que alex cambie para que sea novela como no pasa eso en la película dice que la película es una fábula en la fábula es cuando los personajes no cambian entonces la película de cubri que la manejaría como una fábula entonces y hay otra de las grandes diferencias y de la diferencia que hace precisamente el capítulo 21 que tiene que ver con cosas también un tanto ideológicas de de burgues y que ahí sí se puede entrar en debate que si era necesario o no entonces algo muy importante aquí es que cuando sólo se muestra el carácter humano como algo rígido impenitente abandona el campo de la novela y entra en la fábula o en la alegoría que era lo que les explicaba y en la naranja mecánica de cubri que precisamente es una una fábula que es lo que les comenté entonces el editor de eeuu cuando ve este final dice que era que era hablando el final entonces él dice es que aquí en americano somos así en américa somos digamos más fuertes somos enfrentamos las cosas como son así los problemas grandes dice enfrentamos a la realidad no como los ingleses lo blando del final de la naranja mecánica de burgues del capítulo 21 sería muy inglés mientras que el corte sería muy americano y dice burgues dice lo que ustedes no sabían es que se iban a tener que enfrentar a la realidad en la guerra de vietnam después de que de que publicaron la novela no más o menos son esos años entonces dice que su libro es muy kennediano digamos a kennedy o sea refiriéndose a kennedy porque aceptaba una noción de progreso moral eso es lo que pasa ahí y lo que en realidad sería el libro sin el sin el capítulo 21 sería muy nicksoniano porque no tiene un hilo de optimismo igual que la película o sea no es optimista al final es este personaje no cambia entonces eso no sería para porque es una imagen justa de lo que sería la vida humana y no lo crea así porque el hombre tiene un libre albedrío entonces ahí viene el discurso de por qué se llama la naveja mecánica por si ustedes lo han preguntado siempre ahorita lo voy a explicar déjenme checar aquí la transmisión si todo está bien perfecto si me voy explicando díganme si no me explico también no también digamos sabes que no te entendí nada bueno entonces por ahí vamos adentrándonos en la justificación del título que después ya leí otros datos que ya caray ya me sacó de una pero esto es en voz esto es en voz de así como del autor este entonces bueno lo que plantea él que si sólo puedes actuar bien o sólo puedes actuar mal si eres bueno eres malo no serán no serán no serías más que una naranja mecánica o sea si estás nada más de un lado del otro lo que quiere decir que en apariencia serán un hermoso organismo con un color brillante que es el de la naranja con un jugo dulce digamos eso eso es un tanto alegórico a la juventud también pero no serías más que un juguete digamos de dios o del diablo eso es lo que plantea entonces o de el todopoderoso estado que es como lo maneja entonces el todopoderoso estado o quien te maneje te va a poner una cuerda ahí en ese en ese organismo jugoso y dulzón que en este caso puede ser la juventud también el hombre el hombre joven el hombre que tiene que decidir entonces ellos son los que le van a dar cuerda y es una especie de moral impuesta a la que te van a hacer ahí o sea si tú tienes un libre albedrío no serías una naranja mecánica pero aquí están jugando con eso de que tú no tienes la libertad de decidir por eso lo de tratamiento ludovico etcétera entonces tú estás actuando con las cuerdas con la con la cuerda con quien te da cuerda como las instituciones el gobierno quien sea y bueno incluso la religión todo ese tipo de cosas no entonces eso es tan inhumano como ser totalmente muy bueno o ser totalmente malo entonces lo importante de la obra es la elección moral y sí 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 ahí está justificando el hecho de cuál es el tema real de la película y de la obra en general es la elección moral que no tiene en la película y la elección moral que tiene en el capítulo 21 repito entonces esa es la digamos la diferencia discursiva entre una y otra entonces hay algo muy interesante que plantea también que el pecado original esa parte mala es lo que nos atrae lo que nos parece muy atractivos cuando estamos jóvenes porque destruir es más fácil y mucho más espectacular que crear eso es lo que pasa aquí que curiosamente en la película yo creo que está más reforzado está estos dos puntos porque a pesar de que Alex destruye o sea es un tipo que que viola que mata en algún momento mata etcétera que destruye todo lo que se encuentra él admira profundamente a Beethoven que es un gran creador no sería la parte la parte digamos contrapuesta eso se acentúa más en la película pero en la novela también está también está inmerso o implícito entonces digamos que no sé si más o menos vaya bien si no me hayan perdido el hilo entonces lo que dice Borges dice es que la misión de un novelista es no es predicar digamos sino mostrar entonces en la naranja mecánica lo que lo que no le gustaba a él de su obra es que era demasiado didáctica y era poco artística y bueno pues eso ya es la concepción que tiene de su misma obra no y aparte de que bueno también lo escribe porque él y su esposa sufrieron un ataque que jóvenes digamos de unos militares americanos y y le provocan creo que abortos lo mismo que le pasa al escritor en la en la película en la novela este es lo mismo que le pasó a Anthony Burgess con su mujer entonces lo que pasa aquí finalmente es que las naranjas mecánicas no existen excepto en el habla de los de los viejos londinenses digamos él dice que era un manerismo es decir es 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 tan extraño como una naranja mecánica que ser una frase que decían los ingleses ya después investigando vi que igual y no es cierto que igual se lo inventó este cuate este Anthony Burgess pero esa es la connotación de lo extraño digamos de ser más extraño que lo extraño eso sería la naranja mecánica es tan extraño como una naranja mecánica o sea algo que no existe entonces es llevar las cosas hasta el límite de lo raro digamos que hay otra otra derivación otra palabra que sería queer así como la canción de garbage es más o menos eso un poquito más allá todavía entonces los europeos traducían esta esta digamos esta esta frase ahorita les voy a decir como que están raras las palabras y el programa va a ser así o sea no puedo evitar el hecho de que voy a estar hablando un poquito de Natsat después de leerla me cae que se te quedan varias varias palabritas entonces que nos quedan así los europeos como traducen esta digamos esta frase como la arancia a orologería o la orange mecánica digamos eso suena muy francés y esto también tenía una connotación muy simple que la naranja mecánica era como una granada de mano de alguna forma pero no ya en el análisis profundo no es eso pero es lo que se pensaría cuando a lo mejor quieres hacerlo uno así como como lo primero que le podría venir uno a la mente entonces la naranja mecánica es la aplicación de una moralidad mecánica en un organismo vivo que rebosa de un jugo y de la y de dulzura eso en resumidas cuentas es por eso que se llama así la obra entonces eso es más o menos lo que viene en el prólogo de esta edición de 1986 de Anthony Borges voy a ver si hay comentarios para que no me lo salte hasta el final mándame un comentario ahí si ya están escuchando si no tienen problemas con la con el audio con el video etcétera no y cualquier duda que les pueda resolver hasta el momento de lo que es la lo que es la obra no sé si les comenté pero yo creo que van a ser tres programas los que voy a hacer de la naranja mecánica porque hay muchísimo material entre entre película y novela incluso les puedo adelantar que por ejemplo la película iba a durar cuatro horas ese es el corte que tenía primero Kubrick de cuatro horas y se redujo a dos horas y cachito no fue tan larga y si en la novela a pesar de que la novela no es tan larga o sea es cortita no tiene tantas hojas si hay cosas que que se cortaron digamos y que si están filmadas o que estuvieron filmadas ahorita les voy a decir por qué por algo extraño que pasó por ahí entonces datos interesantes dentro de eso entonces cómo empieza la naranja mecánica bueno la naranja mecánica todos sabemos que empieza en el en el bar lácteo coroba que coroba significa vaca en realidad y ahí están Alex Pete Georgie y Lerdo que serían los los cuatro drugos no son drogos yo antes decía que eran drogos pero no son drogos y drugos en el natsat quiere decir amigos entonces mis drugos mis amigos y yo decía que eran drogos pero no estaba mal que suena muy parecido pero no es entonces entonces ellos están tomando precisamente esta leche que la leche es el el moloco digamos la leche plus y dice que están piteándola o sea digamos es como pitearla pitearla es tomar en el natsat con velozet de hecho les voy a enseñar les voy a enseñar en la película de kubrick precisamente hay algo así con el velozet el velozet es la droga en el natsat es droga entonces a ver a ver a ver si está por aquí déjame checar a ver si es esta si ahí está y pues como verán ahí están los cuatro alex está del lado derecho digamos ya lo conocemos el que está hasta la derecha ese sería georgie georgie el que está a su izquierda que es el gordito que en la novela creo que es más viejón que ellos es gordo y fuerte pero es más viejón entonces ese es en la novela se llama ay como se llama ahorita se me fue es lerdo perdón él es lerdo en la novela pero en la película se llama dim o sea no sé por qué le cambiaron el nombre pero y el de el que está hasta la hasta la izquierda digamos es speed no Brad Pitt es speed nada más entonces bueno aquí están el moloco perdón este tomando moloco con velocet que es precisamente lo que está arriba que es leche con droga y son los cuatro las pandillas supuestamente en esa época son de cuatro a seis nada más cuatro porque cuatro son los que van en un carro y máximo podían podían ser seis no había más dicen que ya era muy difícil controlar a más entonces por eso por eso se manejan esas mini pandillas digamos entonces como como algunos datos el vestuario no es igual en la novela el vestuario es diferente eso si ya fue más de la película el que tenemos todos así como que grabados en grabados en el inconsciente es ya más de la película que a mí se me son gran acierto de la película la verdad es que a mí hasta donde voy créanme si me está gustando más la película la película la he visto mil veces la novela no la he acabado todavía estoy leyéndola para ir por partes entonces este sería lo que esta imagen que estoy poniendo ahorita es lo que fueron las pruebas de vestuario para para marco mcdowell en el papel de alex de larch y tal voy a decir también quienes estaban estaban como convocados para este papel en aquella otra que hasta hasta con casco de con casco de 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 fútbol americano y aquí se ve bueno precisamente lo que van quitando y les voy a enseñar más o menos cómo sería el que el modelo que que hablan la novela no encontraba no encontraba realmente algo que me lo pudiera ilustrar estos son los sombreros de los drugos de alex entonces más o menos como sería la novela sería así porque ellos traen un vestido un pantalón pegado de negro aunque traen una corbata blanca bueno aquí también este es un moñito pero traen una corbata blanca como como si lo hubiera rasgado un un tenedor más o menos y este sería más o menos como te lo describe en la novela más o menos no digo que sea ese vean de hecho esto es una apuesta esto es como un baile una apuesta así como de danza de la naranja mecánica o no sé una apuesta en escena entonces es más este tipo de vestuario que que vemos en la otra pero bueno el que se quedó ahora sí que para la historia es el de kubrick entonces bueno la novela comienza ahí comienza en el moloco perdón en el en el coroba perdón moloco es la leche entonces te explica más o menos cómo visten y cómo llevan sus chaquetas cortas ajustadas a la cintura sin solapas con hombros abultados usaban corbatas blancas como rayadas por un tenedor y calzaban botas joroshos joroshos que es joroshos es buenas porque dice y calzábamos botas joroshos para patear o sea entonces sería y calzábamos botas buenas para patear entonces escuchan a Berti Lasky que es lo que están escuchando en el en el bar y hay unas muchachas ahí con peluca que aproximadamente qué edad tiene por ejemplo Alex de Larch este es importante es un dato importante Alex de Larch tiene en la novela tiene 15 15 años y en la segunda parte de la novela tiene 17 o sea ya al final pero en la película para suavizar este este esta edad en al principio supuestamente tiene 17 años y al final tiene 19 aunque Malcolm McDowell McDowell tenía 28 qué curioso o sea no era mucho más grande no y sí sí se anota un poquito digo sí sí me cuesta yo tengo un hijo de 16 entonces digo sí como que sería más o menos por ahí que está Alex de Larch y entonces hay unas muchachas ahí entonces con unas pelucas verdes etcétera entonces Alex como que les quiere proponer algo indecoroso que sería en la novela no dicen me te saca por lo menos en la traducción que yo estaba leyendo no dicen me te saca dice el 1-2 el 1-2 1-2 entonces no lo hace hay un tipo que se está drogando junto a él que se está tomando su leche y que anda así como que en el paraíso y está totalmente perdido y él dice vámonos para afuera y vamos a ahora sí que a dar el rol prácticamente para ver qué hacemos o sea que la noche es joven esa frase siempre la va a estar repitiendo esa de la que la noche es joven entonces salen del bar a dar un paseo y entonces fíjense que aquí sí hay cortes y creo que esos están filmados porque salen del bar y andan buscando pues precisamente hacer maldades de alguna forma entonces lo que vamos a ver en la novela también en la película un tanto pero es más notorio en la novela es que los actos que van a hacer van increchendo de algo más o menos hasta hasta una cosa ya que sería la hiperviolencia que le llaman entonces el primer incidente que tienen en la novela es que se encuentran a un maestro a un maestro y le quitan sus libros ya un señor ya grandes son le quitan sus libros y como no hay tanta policía entonces en la calle le quitan los libros y los avientan y rompen los libros lo desnudan y lo golpean entonces le quitan su dinero que no es mucho pero bueno eso es el primer encuentro el segundo el acto seguido digamos se van a un café que es el duque de nueva york eso si está filmado y les voy a enseñar un cuadrito de una escena que es precisamente eso a ver ese está muy interesante entonces déjenme ver déjenme ver esto esto kubrick lo filmó pero ya no entró en el corte final no entonces esta escena que es un el precisamente el café el duque de nueva york ellos llegan así como está y si se dan cuenta bueno sus ropas van súper limpias porque todavía no pasa nada de lo que va a suceder esa noche entonces ahí encuentran a muchas babuchcas babuchcas es a muchas ancianas entonces ellos llegan y lo que hacen es pedir que que le sirvan whisky que le sirvan lo que pidan lo que quieran perdón y ellos llegan y piden un ron con jerez que me parece que les llaman veteranos a esa bebida y entonces ellos pagan dicen nosotros pagamos con qué fin también cobran compran todos los bocadillos de ahí del establecimiento y se los reparten a las a las señoras y las señoras pues ay pues gracias ahora sí que Dios te bendiga a mi hijo etcétera casi casi qué muchachos tan amables entonces lo que está planeando Alex de Larch es lo que sigue que es salir y cuando salen precisamente viene la escena donde se van a poner las máscaras las máscaras también son diferentes en la película que en la novela porque en la película por ejemplo este Alex perdón en la novela Alex de Larch usa la máscara de este de este político inglés que se llamaba Benjamin de Straley que es un político de los años del siglo XIX él usa esa máscara esa es la máscara de Alex de Larch y la otra sería la de Pete Pete es el el que trae el sombrero de copa que usa Elvis Presley o sea son por los personajes históricos yo creo que de ahí se sacaron lo de punto de quiebra ahí está Elvis otra vez yo creo que este sería el Elvis que pusieron porque el otro era un Elvis ya más de los 70 o casi llegando a los 70 Georgie Georgie que es el que trae la boina es se pone una máscara de Enrique VIII y este el gordito que es es lerdo que en la película se llama Dean es la de un poeta también inglés que se llama ay ahorita se me olvidó el nombre ahorita les digo como se llama se llama Peeby Peeby Shelley se llama el poeta el poeta que bueno la máscara digamos que se pone este lerdo el gordito digamos entonces bueno lo que pasa en esta secuencia es que con esas máscaras van a saltar una 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 tienda como de golosinas digamos y como de cigarros que se llama bueno hay dos personas atendiendo hay dos personas ya mayor zonas entonces se llama déjenme darles el dato bien de cómo se llama el lugar se llama el Slows el Slows que es precisamente la pareja que está ahí la pareja Slows marido y mujer entonces cuando os ve llegar el marido lo que hace es meterse a la trastienda y prácticamente saca una pistola porque sabe que van a ser atacados el que entra como toro digamos ahí es el gordito este derdo y empieza a forcejear con el el esposo digamos y ella se queda gritando digamos atrás del mostrador llega Alex Delerge la agarra y él dice yo pensé que la iba a lastimar pero ella que ella va a gritar el dolor prácticamente que la estaba sosteniendo entonces ella agarra lo muerde y el que grita es él tiene cierto humor digamos la novela que también la película lo tiene humor negro pero lo tiene entonces pasa eso es que me estaba acordando de escena perdón pasa eso y entonces el caso es que se llevan el dinero de la caja y se llevan los cigarros se llevan todo y como queda manchado el gordito lo limpian por eso les decía hace rato que iban limpios entonces regresan regresan al café al duque de Nueva York entonces ahí lo que hacen ellos es decir sirvanle lo que quieran a las señoras otra vez a las a las babuchkas entonces sirvan lo que ustedes lo que quieran y con el fin de que empieza a a decirles Alex le dice saben que nosotros estuvimos aquí todo el tiempo todo el tiempo o sea no vayan a decir que nos fuimos prácticamente porque va a llegar la policía que son los milizos van a llegar los milizos en algún momento y van a preguntar y en efecto eso pasa llegan los milizos que son los policías y preguntan entonces Alex se hace como el ofendido y dice o sea si hemos estado aquí todo el tiempo entonces las señoras dicen si 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 ellos han estado aquí todo el tiempo pues les pagaron toda la bebida y todo y entonces los milizos dicen ok ok dicen pues nada más tenemos que hacer nuestro trabajo y entonces ellos muy muy irreverentemente Alex y sus drugos hacen como la trompetilla con la con la como que pedorrean con la con la boca no de alguna forma y entonces se van eso del pedorreo de la boca lo menciono porque lo van a hacer constantemente y va a haber una cosita por ahí también que que va a ser importante que es como una burla no digamos entonces bueno entonces manejan que no mataron a nadie porque los policías dicen que solamente van a ser hospitalizados aquí no han matado a nadie o sea de alguna manera Alex también como que se si se fijaban en el hecho de que tanto daño hacía entonces bueno entonces aquí si ya empieza lo que sería la película que es cuando salen del café del café del duque en Nueva York entonces ahí empieza la película porque ven a un viejo tirado en la vidrería de un bar en la película es un puente donde llegan ellos y está tirado el viejo cantando que es un viejo borracho que es algo que no tolera Alex digamos no tolera esa vulgaridad esa como esa inmundicia de alguna forma eso grotesco ya de la vejez también de la vejez descuidada porque lo ve y dice que es un viejo roñoso entonces si algo le molestaba ver eso incluso le ve la dentadura y dice híjole la tenía deplorable los dientes putrefactos y no hacía más que eructar y cantar entonces está eructando y está cantando entonces es prácticamente le da le da este como repulsión digamos ver a una persona así y entonces la secuencia ya todo lo demás es igualito en la película es lo mismo que sería esta ahora sí que por si no han visto la película bueno véanla es un clásico un clásico y es muy divertida por cierto aquí está esta es la secuencia aquí es como ven está abajo de un puente en la novela no están afuera una vidrería ay perdón esto es de Wendy Carlos ah bueno la música es excelente me parece que es visionaria a decir basta la música de Wendy Carlos que antes era Carlos y después se hizo Wendy entonces esos sintetizadores medio primitivos pero que le dan una atmósfera a la película que no encuentras obviamente en el libro pero bueno entonces ahí lo golpean le dan ya sus trancasos lo dejan sangrando vomita cerveza con sangre este señor que está ahí tirado él les dice que bueno no le importa si lo matan porque el mundo ya no es un mundo para él y eso si el diálogo es igualito ahí si para que vean es lo mismo y después de eso viene otro hecho ya que pasan de ahí ahí va a haber ciertas variantes pequeñas y ahorita les voy a decir cuáles son que si son un poquito fuertes digamos que están un poquito suavizadas en la película pero por obvias razones es decir de por si la película ya fue como que de clasificación para mayores de 21 años creo precisamente hablando de hablando del número 21 entonces ellos se van de ahí me parece que van a se van y se encuentran con Billy Boy Billy Boy es el es el jefe de otra pandilla que también era un tipo grotesco y que también le choca a Alex de Larch eso le choca a verlo por lo grasiento de su cara entonces aquí está Billy Boy este es el Billy Boy con el que se encuentran este trae una pandilla de 6 es el o sea digamos la la contienda sería 4 contra 6 ahí ellos están a punto de violar una muchacha en la película que es la película se ve bastante grandisita tendrá como unos 20 yo creo más o menos en la película pero en la novela no en la novela es una niña una niña de 10 años a la que van a violar entonces por eso les digo como que los suavizaron entonces al llegar Alex y sus drugos se logra se logra escapar la niña y entonces empiezan a pelear y empiezan a ganar con este tipo con el gordito con este lerdo digamos que le ponen una tranquiza a la mano derecha de este de Billy Boy y entonces a Billy Boy que se está enfrentando contra contra Alex Alex le hace dos dos este dos rajadas una rajada de la mejilla izquierda y otra en la derecha entonces empieza a sangrar pero ni siente es lo que dice entonces ya se le va a avanzar a abalanzar Alex pero llega la policía y lo que lo que es lógico es que la chavita al momento de escaparse da digamos el el pitazo de que ahí ahí están los delincuentes peleando entonces bueno eso pasa ahí después de ahí llegan a una especie de cine que es ya un cine como en ruinas donde proyectan una película de vaqueros y que supuestamente usan los los chicos digamos para pues parece a portar mal en cuanto a todo a ir a destruir cosas a ir con la novia etcétera entonces después de eso después de eso a las muchachas si las si las si las señoras ya grandes las ancianas son babuchkas las las jóvenes son de bochkas de bochas o de bochkas entonces bueno pasan por un pasillo para la redundancia y entonces ven digamos el reflejo de las teles que están prendidas en ese horario porque hay un programa que le llaman el programa mundial que es un programa que se transmite en todo el mundo que es como de espectáculo era como un siempre en domingo digamos algo así entonces Alex se cuestiona el hecho de que para que quieren ahora sí que tanta tecnología como para que estén transmitiendo ese ese programa basura entonces no 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 había llegado al internet verdad pero bueno o sea dice tantos satélites como para que estén transmitiendo eso entonces salen y llegan al filmedromo que es ahí donde les digo ahí donde proyectan la 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 película de vaqueros ahí nada más pasan lo que pasa en el filmedromo es que en el estacionamiento están buscando un carro porque necesitan un carro después de la tranquiza y con la otra banda buscan un carro y el carro que encuentran es precisamente un durango 95 el durango 95 es exactamente el de la película les voy a enseñar aquí un una ilustración del durango 95 que es el de que se parece al de la pantera rosa pero no es a mí me parece que estaba bastante feito el carro pero era yo creo que muy futurista para ese entonces este es el durango 95 ahí es donde van ellos y entonces se van hacia el oeste hacia el oeste dicen que cuando van en el carro creo que atropellan un perro no 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 te dicen atropelló un perro nada más dice que alcanzan a ver así como que había una unos dientes con un hocico etcétera pasan y pues prácticamente pasan encima de él en el camino también encuentran una pareja que está haciendo el amor digamos debajo de un árbol y los golpean pero como que un poquito con como que ya con flojerita entonces se vuelven a subir al carro y entonces es cuando llegan a lo que sería la casa del escritor y su esposa que en la entrada dice home que se le parece ridículo a hogar digamos le parece ridículo a Alex entonces dice lo que necesitamos eso si viene dicho en la película necesitamos la gran sorpresa como que hacer ese acto de la gran sorpresa para la noche para que la noche tuviera fuera más divertida entonces lo que hace es bajarse y tocar a la puerta toca la puerta y le contesta la la mujer del escritor aquí si hay una diferencia también aquí hay una pequeña diferencia le dice que no tienen teléfono y Alex le dice que tiene un que tiene un amigo que está está enfermo y que está en la carretera entonces necesita ayuda y prácticamente le dice la chava no no pues no aquí no aquí no venga no en la película el que le dice que abra es el señor el escritor acá no acá lo que pasa es que él le habla a ella ella voltea y deja el cerrojo bueno la cadena digamos de de la puerta mal puesta y este con el cuchillo con la con el lana abajo el cuchillo que trae la levanta y entonces se pueden meter entonces cuando se meten se da cuenta de que el escritor es joven y en la película es viejo esa es una diferencia también la edad del escritor llegan y obviamente los golpean golpean a este este cuate pero lo interesante de esta parte que no se ve en la película es que este escritor que es un escritor joven que trae sus lentes así como con acabado de caray este escritor está escribiendo la naranja mecánica precisamente es el es el es el libro que está digamos desarrollando en ese momento y aquí lo que yo citaría textual que si lo que dice precisamente el párrafo que está escribiendo que es lo que lee alex en ese momento y el párrafo que está escribiendo dice algo así dice para oponerme al intento de imponer al hombre criatura que crece y puede mostrar bondad que es capaz de beber el néctar que brota de los labios barbados del señor para oponerme al intento de imponerle leyes y condiciones sólo apropiadas para una creación mecánica levanto la acerada pluma entonces está hablando precisamente del discurso que les comenté hace rato de la imposición de la moral de una moral ya sea por la institución en este caso por la cuestión gubernamental por el estado digamos es lo que va en contra el escritor entonces lo que hace alex es romper las hojas y ahora sí que las tira y entonces ahí se le va encima el escritor y el que lo agarra casi casi al vuelo es el gordito este lerdo y le da unos trancasos y entonces la esposa empieza así como que a gritar y dice Anthony Robinson en la secuencia que era casi musical entonces pues yo creo que de ahí surge la idea no tanto de poner la canción de Singing in the Rain de 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 la de Cantando bajo la lluvia este sino de que fuera algo musical precisamente y ahorita les voy a contar una anécdota de eso digamos que porque llevaban el ritmo casi casi entre los golpes y los gritos y bueno pues la viola viene la escena de la violación que quien la viola primero es precisamente alex después el que viene es lerdo que esa me recordó también así como que una 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 película que se llama Dulce Venganza esa ya es es más para acá es más palomera es para entretenerse pero algo así pasa también con como con el que es más babosón y y el líder no digamos como como hacen la escena de la violación entonces lo que lo que hace después el gordito de la violación es quererse cagar textual así en la alfombra y alex le dice que no o sea que eso lo detesta eso es no soportaría eso incluso los otros dos estaban comiendo en la cocina y al momento en que están golpeando al escritor se ríen y se enseñan todo que decir la masilla de la boca entonces eso lo molestaba tremendamente alex de larche digamos que alex de larche tenía clase en pocas palabras era un tipo con clase y le chocaban las cosas vulgares las cosas grotescas en cuanto a a lo ignorante en cuanto a todo ese tipo de de cosas y eso va a desencadenar todo después ahorita les voy a contar por qué entonces ya se regresan salen de ahí y alex dice van a vivir no se van a morir que es algo que que ya veremos después qué pasa y salen salen exhaustos entonces lo que hacen es regresar al bar que sería el el bar coroba se quedan sin gasolina ah eso si se quedan sin gasolina y avientan el carro como al canal entonces llegan a la estación del tren todavía se suben como en un metro digamos y en el tren todavía empiezan a destruir las ventanas y empiezan a destruir los los asientos etcétera entonces por eso les digo que esa cuestión de que es más fácil destruir en esa edad entonces ya que llegan llegan precisamente a lo que sería el coroba y ahí se van a echar la caminera digamos y encuentran incluso que hay más gente hay más gente que cuando se salieron y entre esa gente hay unos como artistas digamos de televisión que están ahí que es precisamente los que van a los que van a cantar en la película cantan esta esta señora que canta que es una treintona canta un pedazo de la novena sinfonía me parece y acá no acá canta otra cosa acá canta canta otra cosa pero aún así el diálogo si es el mismo el que dice el monólogo mejor dicho que dice Alex que siente que entra un ave al bar como como que lo hace casi casi sentirse en el paraíso y todavía encuentran al tipo que estaba a su lado de hecho que estaba todo drogado todavía lo encuentran ahí dice ya andaba como por el cuarto viaje como por la cuarta dosis entonces bueno encuentra a estos ah y ahí dice precisamente en ese en ese preciso momento es donde justifica que es el natsat entonces porque llega y es el rombar para natsats exactamente y que es un natsat bueno así se llama los adolescentes en ese ahora sí que en el mundo de la navaja mecánica ese es el nombre que se les daba a los adolescentes entonces por eso mismo ellos usaban todas esas palabras que son de adolescentes es evidente que eso pasa yo estoy sentonado de lo que hablan ahorita los chavos y como diría la chaviza como dicen ahí en la de vecinos es eso es eso el natsat precisamente como diría la chaviza es eso es como distorsionan el lenguaje entonces él dice que los natsats son precisamente adolescentes que toman leche y coca esta leche compuesta evidentemente pero los natsats no son burgueses digamos que ahí sí hay una diferencia de clases eso sí es importante entonces precisamente a los que ven son unos estarios estarios son viejos unos viejos que están ahí que venían del estudio de televisión entonces son los que empiezan a cantar cuando empieza a cantar dice Alex fue como si fuera un gran pájaro que entrara volando al bar lácteo lo que canta acá es una ópera de Friedrich Gitterfenster que se llama La ropa de cama que es Das Betzeug y ese es un pasaje que dice que conocía precisamente Alex dice yo conocía esa canción porque Alex es melómano entonces dice ese es el pasaje donde dice que está muriendo el personaje dice se muere con la garganta cortada en dos pero sus palabras son quizás sea mejor así eso es lo que dice más o menos el parrafito esos compases que canta la artista que está ahí la muchacha y entonces es cuando este tipo el lerdo lanza sus vulgaridades digamos aquí son más primero va a ser el trompeteo labial o el pedo luego hace un aullido perruno y luego hace un silbido y lo remata con una risa de payaso porque Alex no lo baja de payaso y eso está en la película está bien plasmar en la película como la risa de este cuate entonces lo que hace Alex aquí se para en la novela y le da de golpes pero no en la película lo resuelve me parece mejor resuelto es cuando le da el trancaso con el bastón y se lo da precisamente casi casi en los jarblocos que los jarblocos son los testículos entonces le dice el otro pero por qué me lo haces no y le dice porque es un bastardo inmundo dice un bastardo sin modales o sea eso le chocaba a él y entonces después de eso ya se meten los otros diciendo pues cálmate no no le pegues entonces dice por ser un bastardo que no tiene educación y ni duco de idea de cómo comportarse en público o hermano mío el lerdo me echó una mirada perversa y dijo no me gustó que hicieras lo que hiciste y ya no soy tu hermano y no quiero serlo eso sí también lo dice en la película igualito eso sí nada más que aquí hay una división de escenas ya después se los comentaré para no alargarme tanto ya voy casi para una hora del programa entonces hay una división de escenas porque aquí más o menos te plantean cómo se meten los otros pero eso va a pasar me parece en la película en el lobby del edificio de Alex DeLarge entonces ahí se amenazan le dicen tú cuídate cuídate de lo que dices etcétera e incluso Pete dice si tú me lo hubieras hecho a mí yo si te hubiera respondido y entonces nada más mete la mete la cabeza en la leche así como que yo no dije nada entonces si le tienen miedo precisamente a Alex y es que pues es el líder y un líder se tenía para él que manifestar de esa forma le dice con el nocho cuando quieras el nocho es el cuchillo y le dice George bueno ahí les echan un diálogo ahí precisamente sobre el liderazgo de la banda y a ver déjenme ver que sigue que sigue sigue le dice bueno que se enojó principalmente que se pone loco por 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 este porque le choca que le interrumpan a una muchacha cuando canta les voy a leer nada más tantito este pedacito porque se tiene que tienes que comprender el tolchoco de la rota en la rota lerdo o sea ahorita se los traduzco era la música me pongo era la música me pongo besuño cuando un beco interfiere en el canto de una ptitsta ya entiendes ya entendieron no entendieron nada entonces aquí lo que dice él es tienes que comprender que el golpe en la boca el golpe en la boca que te di prácticamente entonces me pongo besuño me pongo loco cuando un beco un sujeto interfiere en el canto de una putitza o sea de una muchacha entonces así es el libro o sea si lo van a leer así es se los advierto ya después como les digo ya van agarrándole pero así es el libro así es así es todas las escenas entonces déjame ver si hay comentarios por aquí no no hay comentarios agradezco a los 13 que nos estén viendo tengo 13 playbacks aquí entonces les agradezco muchísimo que estén escuchando el programa escuchando y viendo ahora si se escucha y se ve a pesar de que no se escuchó al principio entonces no sé cómo vaya no sé cómo vaya con esto del libro no sé si les interesa el tema no sé si si sientan que lo llevamos por buen camino y entonces bueno después de eso ya esa escena también está la película Alex dice que vive con su P y con su M o sea con su papá y su mamá en las casas del bloque municipal o sea digamos en las casas así como en Infonavit Norte casi casi o cosas así digo si hay alguien de Infonavit Norte de otro norte del norte de Veracruz entonces llega al lobby de su edificio y eso sí esa parte es igualita esa parte es igualita porque en el en el lobby sí menciona que también están las pinturas de los tipos musculosos etcétera y él lo que dice es que en ese momento ya como va así como exhausto lo que necesitaba él urgentemente era oír música entonces llega y cena porque le deja ahí su mamá la cena y dice algo así como que como le deja leche le dice ahí me parecía tan perversa la inocente leche entonces pero se la toma dice que trae un apetito feroz en la película ahí meten una víbora es la víbora de Alex de Larch y dicen que Kubrick la metió porque sabía que a Malcolm McDowell le daban miedo las víboras entonces dicen que lo hizo lo hizo para que según Kubrick según Kubrick decía que era para que Alex de Larch fuera como más intimidante con la víbora pero dice que en realidad no que era una broma que le estaba jugando para que para que para que sufriera en la escena prácticamente entonces tiene algunas algunas banderillas y unas unas banderas perdón unos gallardetes que son de las instituciones en su cuarto digamos que son las instituciones en las correccionales donde había pasado desde los 11 años Alex entonces te da un poquito más de visión hacia atrás del personaje y lo que él pone es el nuevo concierto para violín del norteamericano Geoffrey Plautus tocado por Odiseo Coerilos con la filarmónica de Macon Georgia ese es lo que pone aquí en la película pone a Ludwig Pan y tiene un súper estéreo digamos tiene bocinas por todos lados y entonces para que sus para que sus papás no se digamos no se no se levanten con el con el con el sonido se dice que ellos tomaban pastillas para dormir por eso tampoco oyen cuando él llega y precisamente él dice que al otro día tiene que ir a la escuela o sea no es no es tan solo eso déjenme refrescar un poco la garganta porque es ahora sí que salud bueno entonces después pone la Júpiter de Mozart es muy bonita si la pueden la otra no la van a encontrar pero esta la Júpiter de Mozart es muy bonita y ahí es cuando él cierra los ojos y empieza a imaginar cosas hiper violentas digamos en la película se imagina colgado ser como vampiro etc acá también hay algo parecido toda esa imaginación de la tortura que es cuando pone la de me parece que es la de la primera después viene la de lo que sería la de Júpiter de Mozart que es la que trae imágenes de destrucción y al final pone para dormir ya digamos para pasar al otro lado como dice él pone los conciertos de Brandenburgo de Bach y en cuando pone eso de los conciertos de Brandenburgo él empieza a reflexionar sobre por qué el título de la novela del que estaba del escritor que atacaron y bueno eso es más o menos la primer parte aquí me voy a aquí me voy a quedar en cuanto a anécdota porque quiero entrar en cositas del cine digamos en lo que en algunas anécdotas ya de la película ya me voy a ir con el martes me voy con la segunda parte ahí sí ya me voy a ir derecho con la novela un poquito más más adelante más adelantado entonces como datos curiosos de esto de la película bueno ya les había hecho que el corte el primer corte de Stanley Kubrick duraba cuatro horas entonces Stanley Kubrick lo que hace es decirle a su asistente que destruya las imágenes no utilizadas digamos que destruyera prácticamente todo el material entonces por eso no se conserva tanto ahorita esa foto que les enseñé pues yo creo que hay cosas así como sueltas pero realmente sí yo creo que sí se destruyó lo que tenían más entonces lo otro dato bueno el Korova precisamente es una palabra rusa para vaca y moloco significa leche precisamente las esculturas del bar se basaron en la obra del escritor Alan Jones y Stanley Kubrick lo que hacía ahí era vaciar las esculturas porque ya ven que tienen leche cuando pues les aprietan ahí sale leche entonces cada hora tenían que estar vaciando la escultura porque con las luces del estudio se hacía pues como que se cuajaba no se hacía yogur entonces tenía que estar limpiando y tenía que cada hora cada hora y con eso de que Kubrick repetía cada rato entonces era repitón me acuerdo de los peluches era repitón ¿no? este porque repetía cada rato este entonces Alex interpretando cantando bajo la lluvia mientras ataca al escritor y su esposa no estaba en el guión era lo que les decía entonces Stanley Kubrick pasó cuatro días experimentando con esta escena y la encontraba pues convencional de alguna forma ¿no? y finalmente se acercó a Malcolm McDowell y le preguntó si sabía bailar y que hicieran la escena de nuevo y le dijo ¿sabes qué? pues la canción que se te venga a la mente y la única canción que se le vino a la mente fue esa de cantando bajo la lluvia y le gustó le gustó a Kubrick precisamente y dijo esa se va esa se va esa se queda esa se queda mejor dicho entonces bueno la serpiente Básil ya se los comenté es la broma que le hizo Kubrick a Malcolm McDowell entonces fíjense aquí viene un dato que saqué de otra parte dice según el autor Anthony Burgess que viene a rematar lo que hablamos al principio el título del libro y la película proviene de la jerga del la jerga del este de Londres digamos derivado de la frase tan extraño como una naranja mecánica dice sin embargo no se conocen referencias independientes y se cree que Burgess inventó la frase el mismo y eso eso sí tiene cierta yo también me quedé pensando como que bueno yo no sé que lo digan y digo pero bueno cuando Malcolm McDowell conoció a Jim Kelly es una historia chistosa porque cuando conoce a Jim Kelly le pasó lo que a Sinatra con Mario puso le dice se voltea y se va definitivamente Jim Kelly porque dice que la forma en que su firma de cantando bajo la lluvia había sido retratada en la naranja mecánica no le había gustado nada o sea por esto de que se hacen una golpiza entonces eso no le gustó no le gustó nada Jim Kelly entonces la película otro dato interesante es la película no estuvo disponible para la visualización en Inglaterra desde 1973 hasta el año 2000 digamos que un año después de que murió Kubrick y las tiendas de videos británicas estaban tan aturdidas y tan inundadas perdón de pedidos de la película que algunos empezaron a colocar carteles que decían no no tenemos la naranja mecánica aquí o sea ya no insistan o sea que si fue si fue bastante pues a ver écheme sus comentarios venga venga no sean tímidos bueno entonces otra cosa otra cosa fíjense que esta anécdota ya la conocía ya se la cuenta Maco McDowell que él se sintió herido cuando después de la filmación prácticamente después de que se llevaban también Kubrick y él en la filmación después de eso como que lejó de hablar prácticamente se apartó Kubrick y entonces dice Malcolm McDowell que él entendió que pues era en ese momento no lo entendió cuando era joven y después entendió que era una cuestión de trabajo pero sin embargo digamos que él si conservó la amistad con su esposa de Kubrick y la siguió visitando después aún de la muerte de Kubrick y dicen que pues sí Malcolm McDowell lo sintió mucho cuando muere cuando muere el maestro dice bueno esto ya también lo hablamos que ha interpretado a un chico de 15 y este es importante este es importante también para referirnos a lo que comentaba desde el principio y de por qué se va en contra de la película digamos Anthony Burgess este dato sí me pareció interesante los voy a leer textual para que para que para que lo entienda lo que lo entendamos bien entonces dice Anthony Burgess fue creado como un católico romano estricto entonces a pesar de que tiene una obsesión con el tarot fíjense eso es interesante al estilo Jodorowsky entonces originalmente escribió su novela como una parábola sobre el perdón y el libre albedrío cristiano entonces ahí ya tendríamos como que la justificación de todo lo que dijo en el prólogo y su opinión fue que para ser un verdadero cristiano uno tenía que perdonar los actos más horribles algo que Burgess sabía muy bien después de haber visto a su esposa ser asaltada y golpeada por soldados estadounidenses esto esto fue durante la segunda guerra mundial ¿no? este ataque resultó en un aborto espontáneo y tuvo una vida de problemas ginecólogos para su esposa entonces ahí viene un tanto la raíz del discurso de yo creo porque no le gusta la película y yo siento que el capítulo 21 si en efecto hubiera desentonado totalmente con ella yo no no sé si 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 se habla del arco y todo el rollo del cambio del personaje pero yo creo que aquí el final es esperanzador digamos no está tan mal un final así yo podría compararlo con por ejemplo una película mexicana como el de la ley de Herodes el de la ley de Herodes es algo así también donde el personaje ya cambió el personaje bueno esa sería la diferencia porque él empieza bien intencionado y termina muy mal intencionado pero en el sentido del optimismo del final entonces eso sería lo que no en el desarrollo sino en el final final entonces bueno entonces de las 11 adaptaciones en las que Stanley Kubrick trabajó en su carrera esta es la más fiel digamos al relato al texto bueno esta es una escena este es algún dato así más equis pero si antes de filmar la escena de la violación Adrienne Curry que es a la que violan se acerca a Malcolm McDowell y le dijo bueno Malcolm hoy si vas a descubrir que soy una pelirroja verdadera y si en efecto acabo de ver la película y si, si, si si es pelirroja ahí si quieren darle una checada bueno entonces mientras grababa la narración Malcolm McDowell a menudo sentía la necesidad de estirar las piernas es, es, es es una anécdota bueno más o menos chistosa dice y para satisfacerlo entonces lo que hacían era jugar tenis eran jugar un tenis así de mesa Kubrick y McDowell lo peor es que ya cuando le llega el cheque a McDowell de su pues ahora sí que de su trabajo le descuentan las horas en que estuvo jugando entonces una característica de Kubrick siempre fue que a sus actores bueno tuvo muchos encuentros con el ajedrez porque él era muy bueno para el ajedrez porque dicen que en este tenis de mesa el que ganaba por lo general era Malcolm McDowell pero en el ajedrez no en el ajedrez el que ganaba siempre era Kubrick porque era muy buen ajedrecista eso le pasó precisamente con actores como George E. Scott en la de Doctor Strangelove él era con quien jugaba también en el resplandor jugaba con Jack Nicholson y con Shirley Duvall y bueno con el que se dejara prácticamente entonces eso es eso es algo que sí yo ya sabía de Kubrick dice esta también este es un dato interesante esta es una de las dos películas clasificadas con la X desde su lanzamiento y la otra es Midnight Cowboy que es de 1969 y las dos fueron nominadas a mejor película en los premios de academia eso también es cierto aquí dice otra cosa de Natsa también un dato agregado dice el idioma de Alex y sus drogos o drugos perdón ese es un invento del autor Anthony Burgess que es el Natsat que es una mezcla del inglés el ruso y la jerga entonces Stanley Kubrick temía haber usado demasiado y que la película no fuera accesible la edición original de la novela sufrió críticas similares porque bueno es que la novela si es pero a cada rato hablan así no entiendes nada entonces en ediciones posteriores tuvieron que agregar precisamente el glosario de Natsat porque si no no le ibas a entender nada la verdad es que si a menos que lo fueras intuyendo entonces bueno usualmente esta es una de las películas pocas películas para su época que pusieron los créditos al final a ver déjame ver si todo está bien aquí todo está bien aquí ya está ya está haciendo costumbre eso de que tenga un problema técnico antes de entrar y creo que ya va a ser sello distintivo del programa entonces bueno seguimos con esto ya ya voy a acabar porque ya van a ser las nueve ya van a ser las nueve entonces este es un dato interesante dice Anthony Burgess precisamente originalmente vendió los derechos de la película Mick Jagger o sea de los Rolling Stones por 500 dólares porque necesitaba dinero que raro y entonces Jagger tenía la intención de hacerlo con los Rolling Stones precisamente como los drugos o sea era el grupo ahí con Kate Richards ahí como como Pete o como o como este Georgie yo creo pero luego evidentemente los vendió vendió los derechos por una cantidad mucho mayor y a quien iban a escoger como director a Ken Russell ya que fue nominado para dirigirla porque su estilo se consideraba muy adecuado al material y si si hay algo de eso si hay algo de eso y pero si hubiera sido Ken Russell evidentemente hubiera escogido a Oliver Reed como Alex de Larch me lo traté de imaginar pudiera ser pudiera ser pero si está raro está raro está raro imaginarse a Oliver Reed como Alex de Larch y Tinto Brass dice fue otro posible director en algún momento alguien sugirió reescribir los drugos para que fueran niñas en minifalda o jubiladas o sea algo así como el anime y Tim Curry Jeremy Irons rechazaron el papel de Alex de Larch fíjense aquí va a ser Jeremy Irons o Tim Curry Stanley Kubrick dijo una vez si Malcolm McDowell no hubiera estado disponible probablemente no habría hecho la película el autor Anthony Burgess inicialmente desconfiaba de Kubrick como director pero estaba contento con los resultados sintió que la película más tarde hizo que el libro uno de sus libros menos favoritos que había escrito eclipsara su otro trabajo o sea su demás obra y si pues ese ese es el reclamo que hace prácticamente al principio de esta edición de 1986 en ese prólogo de 1986 entonces bueno aquí le voy a dejar porque ya son las 9 por lo regular nos estamos yendo más o menos a hora 20 de programa más los errores más los errores técnicos entonces pues no sé qué les haya parecido voy a seguir con la navaja mecánica para el martes prometo checar controles saben qué pasó yo ya sé qué pasó en la mañana se me actualizó la máquina entonces por eso yo creo que se cambiaron como los valores y entre ellos estaba precisamente el volumen eso fue lo que pasó entonces bueno tendremos que cortar otra vez ese pedacito entonces bueno pues hasta aquí llego yo muchas gracias por por vernos sigo con la novela el martes a las 7 y media 7 y media yo creo que lo voy a dejar me parece un poquito más cómodo un poquito más tiempo para entrar entonces escriban suscríbanse al canal los que no estén suscritos ahí tengo videos ahí como rezagados pero que ya están cocinándose y pues por mi parte es todo saludos saludos y espero que me acompañen el día martes entonces pues muchas gracias soy Iván Sánchez nos estamos viendo el martesito chau chau bye